Bienvenido a un nuevo episodio de Buenos Días Cripto. Hoy también, como todos los días, interesantes noticias que no te debes de perder si te interesa este tema de las criptomonedas y vamos a entrar inmediatamente al contenido. Primero, los mercados, otra vez, ves aquí Bitcoin, menos 0.4, 9%, Ethereum más 0.19. Ves que está totalmente aburrido, Ripple menos 0.41, todo menos, ni siquiera un por ciento. Aquí EOS menos 1.2, 1.2 por ciento y Crypto.com ahora en lugar número 10, subió 10 por ciento y Cardano, Cardano bajó hoy un poco. Entonces, aquí ves que realmente los mercados están muy, muy, muy aburridos. Ahora vemos aquí los ganadores, Azure Link, Plus, Publish, Intelligence, Heaven, muchas monedas de muy, muy, muy poca, bueno, capitalización, ¿no? Aquí hay uno de 33 millones de midas, Tach, ¿ok? Midas y los perdedores. Aquí ves, estás, hombre, 46 por ciento, Super Bitcoin, Snapcoin, Cargo. Espero que no hay ninguna criptomoneda que tú has comprado aquí, ves. También es peligroso de invertir en criptomoneda. Si no sabes qué estás haciendo por eso, siempre infórmate antes, ve mi contenido, lee a lo mejor mi libro, lo puedes leer en Amazon de gratis o comprarlo. Pero si me quieres apoyar arriba, abajo, ves algún enlace y eso te protege un poco. Ok, vamos a entrar aquí en el contenido. ¿Qué tenemos hoy? El Banco Nacional de Japón está emitiendo una criptomoneda, una moneda digital. Acá están otra vez pensando sobre un nuevo instrumento bancario basado, ¿sí? O respirado por Bitcoin y aquí también siempre hay unos hermanos de los Estados Unidos de Pensilvania que están acusados de haber hecho un fraude con criptomonedas en base a criptomonedas. Y eso, la verdad, es muy lamentable. Yo te pido que, por favor, prestas mucha atención. ¿Por qué? Porque precisamente hoy estaba hablando con un amigo y hay gente que está promoviendo proyectos simplemente por ganarse unos 100, 200, 300 dolaritos a la semana, de las cuales saben que realmente están usando las criptomonedas solamente para estafar a personas. Están inflando volúmenes, están diciendo sube, sube, sube. La gente invierte y a la poste, pum, todo se cae y la gente se quedan con las manos en la puerta, ¿no? Y la verdad te lo veo muy lamentable. ¿Por qué? Porque la gente después, miles o cienes de miles de personas salen a la calle y dicen, no dicen, ay, esta empresa o estos hermanos como aquí me estafaron, no. Dicen, las criptomonedas son una estafa y realmente eso causa mucho, mucho, mucho daño. Y es mucho más allá de simplemente perder un poco de dinero o hacer gente perder dinero. No, es más que tú ayudas a que este maravilloso mercado de las criptomonedas tenga una mala fama, tiene más dificultad en la aceptación y la adaptación que a la postre afecta a mucho más personas. No nada más las personas que han perdido su dinero en esta pirámide, en esta estafa, o como lo quieras llamar, sino todas las miles de personas que se basan en sus experiencias, en todo lo que ellos dicen, en sus testimonios, y no inviertan en cripto por miedo de perder, pero realmente es la pérdida más grande que van a obtener. Entonces, eso sí lo veo muy lamentable, inclusive cuando hay gente que se declaran cripto fanáticos y gente que quiere realmente que este sistema, estas criptomonedas, nos ayudan de encontrar una manera, independizarnos de los bancos, de los gobiernos, y después, simplemente por ganarse un poco de dinero, ayudan, que realmente pasa todo lo contrario, que la gente tiene miedo a la adaptación. Entonces, dedo para abajo de mi parte, para toda esta gente. Ok, entonces, aquí la Security Exchange Commission, la supervisión financiera en Estados Unidos, está muy, muy encima de todo lo que es Bitcoin, criptomonedas, esas estafas también. Hay muchos, muchos proyectos que finalmente están siendo denunciados en los Estados Unidos. Entonces, ten también cuidado, porque tú sabes que ahí los americanos no bromean. Yo he visto bastante, bastante proyectos que se promovieron en América Latina, que nacieron en América Latina, que ya fueron denunciados en Estados Unidos. Entonces, no piensas que estás en América Latina, en Colombia, en Paraguay, en donde sea, y no pasa nada. No, señor. Mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Aquí, tú ves que también Security Exchange Commission, la supervisión financiera de Estados Unidos, está tratando de aprobar otro documento financiero con el cual personas pueden invertir en Bitcoin realmente sin hacer todo este trabajo que tú estás haciendo, bajarte, descargarte tu aplicación, tu billetera, comprando, moviendo, sino simplemente ir a su banco o a un broker, dar, mira aquí, son 100 mil dólares, por favor, quiero Bitcoins. Entonces, ellos reciben un documento, un documento financiero, un documento bancario, digamos, de una institución financiera regularizada, que dice, ok, esta persona ha comprado derecho a dos Bitcoins, tres Bitcoins, y los Bitcoins entonces se ponen un storage, en un, bueno, un depósito, y tú puedes pedir tu Bitcoin cuando quieras, o simplemente decir, ah, no, ya lo véndelo, ya subió el doble y quiero mi dinero, perfecto. Entonces, muy, muy buenas señales que están aquí haciendo, están, la verdad, abriendo mucho, mucho, mucho el camino, el camino para que las criptomonedas tienen más y más y más aceptación. La verdad, a mí me encanta ver eso. Y bueno, esperamos a ver qué pasa. Aquí también te voy a mantener informado. Y aquí eso está muy, muy bueno. Aquí, una, una de los bancos más grandes, está lanzando, de Japón, está lanzando algo para que, bueno, es una nueva empresa para custodia, custodia de criptomonedas, ¿sí? Y aquí son diferentes cosas, diferentes, diferentes servicios que están ofreciendo, ¿sí? Están ofreciendo y siempre, siempre, con una licencia, siempre al 100% legal, siempre con todos los permisos que necesitan para actuar legalmente. Entonces, tú estás viendo que este mercado de las criptomonedas entra más y más y más en la regularización, que por un lado no es bueno, porque no queremos que otra vez una institución o los gobiernos nos están controlando. Por otro lado, es muy difícil de que nos puedan regularizar. No pueden regularizar el Bitcoin, de alguna forma, porque el Bitcoin siempre va a ser descentralizado. No lo pueden combatir tan fácilmente. No pueden decir, ah, vamos a excluir, vamos a excluir de nuestro sistema el Bitcoin. No, lo único es que tú te puedes excluir, tú como país, pero el Bitcoin va a seguir, 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 seguir. Y aun y cuando tú no lo puedes, a lo mejor, intercambiar en bolsas, bolsas regularizadas. Ya hay exchanges que son descentralizadas. Y hazte cuenta, si dicen, hay esas que el Bitcoin vamos a no permitir de que tú lo intercambies en Binance, en Coinsbit, en Coinbase, lo que sea. Ah, perfecto. Entonces, tú vas a una exchange descentralizada donde nadie, nadie nunca puede hacer nada en contra de ellos porque están descentralizados. Lo cambias contra una moneda que es legal y ya la cambias en tu país. Entonces, es muy difícil que nos puedan afectar aquí. Pero todo este movimiento de que tú ves que los gobiernos están dando permisos y muchas empresas tratan de regularizarse, es buena señal porque la gente común y corriente todavía no han entendido que eso es dinero real y hay mucha, 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 mucha ganancia. Hay también, bueno, Cardano, he hablado ayer de eso, Chainlink, todas las monedas que son de DeFi, Decentralized Finance, DeFi, Kyber, Cardano también, EOST, Maker, MakerDAO, ¿sí? Esos son Compound, pero Compound no te recomiendo comprar porque pues ya había un hype muy grande y creo que va a bajar mucho. Entonces, son monedas que ahorita tú puedes ver y si tú miras un poco y buscas, buscas en internet, busca DeFi, D-E-F-I. Estas monedas sí van a subir en los próximos meses y años muchísimo. Hay una posibilidad de multiplicar por ciento dinero. Entonces, mételes cien dólares, cien dólares se pueden convertir en diez mil dólares. ¿Te duele si pierdes cien dólares? Claro, te duele. Dinero es dinero. Pero mira el downside, la posible pérdida, cien dólares. Y mira el upside, la posible ganancia, diez mil dólares. No es nada malo. Y hay monedas que se pueden multiplicar por mil, por dos mil, por tres mil. ¿Sí? Entonces, vale mucho la pena que sigas aquí en mi canal, te suscribes si no estás suscrito, ponme un comentario, dime qué te gusta, dime qué no te gusta. Quiero conocer tu opinión, quiero conocer, o quiero saber si a ti te aporta valor. Eso sí quiero agregar, si debo agregar algo, si quieres algún tema sobre qué hablo. Entonces, ponme aquí un comentario, compártelo con más posible personas. Eso para que mucha, mucha, mucha gente sienta la confianza y entre en este mercado, porque aquí sí podemos cambiar vidas. Muchas gracias y nos vemos mañana, cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Chao.